Quiero empezar por darles un saludo cariñoso de Monseñor Walter Eras, Obispo de la Diosa Cisdaloja, a la cual se pertenece nuestro Instituto, Nuestra Señora de Rosal. Él les manda un saludo de fraternidad, de alegría, un saludo de amor en Cristo por toda la obra que conjuntamente con ustedes tenemos. Es importante también resaltar un agradecimiento de nuestro Instituto y de toda la familia rosarista al señor alcalde, doctor Armando Figueroa, por facilitarnos esta infraestructura que el día de hoy está en servicio de ustedes, del pueblo de Catamar. Lo decía el compañero, el próximo año, Dios mediante, estará triplicada la población de estudiantes del Instituto Nuestra Señora de Rosal. Por eso es que ustedes tienen una tarea fundamental. Ustedes son los iniciadores de un estilo de competición deportiva que se refleja en su formación profesional y personal. Estas Olimpiadas deportivas, a diferencia de otros encuentros, van a ser una muestra de la hermandad, del profesionalismo y por siempre en ese espíritu fraterno que prima en los estudiantes de Nuestra Señora de Rosario. Ustedes, al ser los iniciadores de esta nueva época en el deporte, van a imponer en cada paso de las competencias, ese cariño, esa fraternidad y esa competencia sana. Quiero pedirles que siempre se sientan incluidas e incluidos en esta casa que es el Instituto. Ustedes son, conjuntamente con los señores profesores, nuestra mayor riqueza y como institución nos sentimos orgullosos de contar con ustedes a cada paso. Así que invitados a ser familia, invitados a sortear todos los avatares que nos vengan, porque como decíamos alguna vez, juntos afrontaremos lo que venga, nos levantaremos y triunfaremos. ¡Viva el Instituto Nuestra Señora de Rosario!